Una lesión en la planta del pie conocida como facitis es la causa de que el atleta tapatía Cristina Guevara se retire del ciclo olímpico a Río 2016, decisión tomada a un par de días para la realización del último selectivo en México, el campeonato nacional, evento que se llevará a cabo en Nuevo León. Escuchamos a Cristina Guevara. Sí, fue para mí muy difícil tomar esta decisión tan importante, pero bueno, con toda la tranquilidad, con todo el apoyo como siempre de las instancias, que siempre han estado apoyándome y son parte de mis resultados en el transcurso de los años, finalmente es lo mejor en este momento recuperarse y tener la salud para poder continuar con los proyectos que vienen. Y aunque su edad ya es considerable para las pruebas de 800 y 1500 metros planos, la también medallista centroamericana aún no contempla su retiro del atletismo. Nunca, yo siempre he dicho, sé cuál es el precio de ser un atleta de alto rendimiento y yo estoy dispuesta a pagarlo y lo tengo muy claro y lo sostengo hasta el día de hoy, o sea, te digo, sabemos cuáles son los objetivos y las metas y sabemos que esto es parte de, y pues hay que continuar, hay que continuar. El calendario de Cristina Guevara espera regresar a las pistas una vez terminados los Juegos Olímpicos, por lo que ahora solo se concentra en la etapa de rehabilitación.